Señor de piedad, Señor de piedad La arquidiócesis de Managua tiene 10 nuevos diáconos que fueron ordenados por el cardenal Leopoldo José Brenes en una santa misa presidida en la Catedral Metropolitana de Managua Mi buenos hijos, Orlando, Carlos, Francisco, Henry, Pedro, Axel, Alex, Diego, Alejandro y Francisco han de entrar en el orden del diaconado de manifestar ante el pueblo santo de Dios su voluntad de recibir este ministerio por lo tanto ante su familia, ante el prebiterio de nuestra arquidiócesis ante el pueblo fiel aquí reunido y también todos los que nos ven a través de la transmisión les quiero preguntar ¿Quieren consagrarse al servicio de la iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí quiero ¿Quieren desempeñar con humildad y amor el ministerio del diaconado como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí quiero ¿Quieren vivir el ministerio de la fe con alma limpia como dice el apóstol y de palabra y obra proclamar esta fe según el evangelio y la tradición de la iglesia? Sí quiero ¿Quieren, como signo de su consagración a Cristo observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres? Sí quiero ¿Quieren conservar y acrecentar el espíritu de oración tal como corresponde a su género de vida y fieles a este espíritu celebrar la liturgia de las horas según dos condiciones junto con el pueblo de Dios en beneficio suyo y de todo el mundo? Sí quiero ¿Quieren imitar siempre en sus vidas el ejemplo de Cristo cuyo cuerpo y sangre servirán con sus manos? Sí quiero con la ayuda de Dios El alto jerarca católico cumplirá en el 2024 los 50 años de vida sacerdotal por ello aprovechó esta santa misa para adelantar que vivirá un año jubilar previo a esa celebración Para Noticias 12 Luisa Centeno ¡Gracias! ¡Gracias!